Yo les digo muy buenos días, me alegra muchísimo no tenerlos por este ladito, me alegra muchísimo que este año vayan a compartir conmigo, espero que lo hagamos de la mejor manera, que nos vaya muy bien, que no nos dejemos alcanzar de trabajos ni de tiempos, que por favor cumplamos con los tiempos. Recuerden que tenemos una semana para dos materias, entonces ustedes tienen que entender que deben utilizar el tiempo de ir al colegio, ustedes normalmente al colegio van de 6 de la mañana a 12 del día, bueno que no madruguen tanto, que sea de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero que ese tiempo lo utilicen en eso, en trabajar en las dos áreas que tienen en esa semana. Ustedes ya iniciaron también sus labores con otras materias y los dos somos nuevos, ustedes para mí y yo para ustedes, pero yo estoy muy segura que todos tienen referencias mías, ¿cierto que sí? Sí señora Ah bueno, ¿y qué referencias tienen de mí Ivonne? Cuénteme No, profe, pues que a mí me han dicho que usted es buena profesora, que si uno le trabaja a usted, pues que la llevan bien con usted. Ah, siempre la llevan bien conmigo. ¿Qué más les han contado? A ver, Ángela, Ivonne, ¿de verdad o es por cumplir hoy? Sí, todo profe, de verdad, de verdad. Que usted es buena profesora y es muy escrita en la colegio de trabajo. ¿Cómo se dice? Es verdad porque mi hermano también me dijo eso. Sí, profe, hasta mis hermanos, que lo han dicho. Bueno, ahí ustedes tienen la referencia de las personas que han estado conmigo que normalmente sí son sus hermanos o sus vecinos. Me enoja mucho las mentiras. Eso no me gusta de ninguna manera. No es bueno mentir nunca. Gracias. Ustedes ya debieron haber abierto la plataforma y haber mirado la actividad que hay. Castellano es el área más bonita del conocimiento, la más bonita, la más integral en el área de castellano. Ustedes integran todas las demás áreas. Si usted aprende a leer, vuela con las demás áreas porque cuando uno lee bien, entiende y cuando entiende, aprende. Es el castellano. Les agradezco que abran la cámara y cierren el micrófono para que nos podamos ver. Gracias. 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 No les escucho a ninguno, por favor. Abran el audio para que me contesten. Ahora sí, profesora, ya la podemos escuchar. Sí, profe. Ahí vamos entendiéndonos un poquito. Ustedes en esto son unos doctores en tecnología, yo no. Bueno, tengo muchas dificultades con esto, pero les aseguro que lo que necesito para comunicarme con ustedes ya lo he aprendido. Entonces, les estaba diciendo que las actividades, a excepción de los trabajos que hay que realizar, me gusta que sean voluntarias. Como ustedes y yo somos nuevos, yo quiero pedirle el favor que alguien quiera ser mi apoyo en esta área de castellano este año. Con la persona que se me pueda comunicar yo directamente, claro que ya la profesora Diana nos abrió un grupo. En ese grupo nos podemos comunicar, me escriben. Alguien me ha estado llamando hoy, no sé quién es, pero me ha llamado como de cinco teléfonos diferentes. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Pero no deja sonar el teléfono, sino dos veces. Entonces, cuando llegó Tim, ya me ha colgado. No sé si es alguno de ustedes o algo así. Pero entonces, cuando no encuentran, pues en el teléfono me pueden escribir al chat. Otra cosita. Yo creo que a esta hora ya ustedes han abierto la plataforma, ya han mirado la actividad. Antonella, ¿por qué me apagó la cámara? Ya han mirado la actividad, ya tienen idea de lo que van a hacer. Entonces, yo quiero que ustedes me cuenten qué inquietud tienen. Ah, perdón, un momentito. ¿Quién me va a apoyar en el grado este año? Yo aprobé. ¿Quién soy yo? Ivonne. Doña Ivonne Mariana Castellanos. Hasta que cayó en mis manos, ¿no? Bueno, Ivonne, le voy a pedir un favor. Que hoy haga la lista de las personas que asistieron al encuentro. Listo, buena señora. Bueno. Les pido el favor que cualquier inquietud, que en estos encuentros participen. Por favor, participen, pregunten. Ninguna pregunta es tonta. No les dé pena preguntar. No les dé miedo preguntar. Si su compañero o su amiguito le dice, ay, tan bobo, porque va a preguntar, es abobada. Ninguna pregunta es una abobada en ningún momento. Si en determinado momento yo no sé algo que ustedes necesiten saber, con la tranquilidad del caso les digo, no sé. Y les voy a ayudar a averiguar. Porque es que hay una diferencia grande entre las personas que nos miran a los maestros y nosotros que los miramos a ustedes. Y a veces nos ven como si no fuéramos seres humanos, como si no perteneciéramos a este mundo, como si fuéramos los superhéroes. Tratamos de ser los superhéroes para ustedes, pero no lo somos. Somos personas de carne y hueso. Nos enfermamos, nos estresamos, nos alegramos, nos da hambre, nos da frío, nos da alegría también. Y necesitamos todas las cosas que ustedes necesitan en cada momento. Cada que tengamos un encuentro que va a ser hoy, el miércoles y el jueves, necesito que participen. El ser tiene un valor del 40% para la nota del periodo. Y ese ser incluye la participación en los encuentros, incluye la presentación personal, incluye la atención que ustedes coloquen acá. Porque hay personitas que llegan al encuentro a chatear con los amiguitos. Entonces, ojo con eso. Saben que nos encontramos solamente una hora, entonces, por favor, aprovechemos. Como ya debieron haber mirado la actividad, ya son más de las 10 de la mañana, ya tuvieron que haber mirado la actividad. Yo quiero que me cuenten qué vieron, qué encontraron, qué inquietud tienen. Profesora, yo tengo una pregunta. Ajá. Eso es, toca copiar el texto. Espera, espera un momentico, discúlpeme. ¿Iker Hernández? Señora. Bueno, ¿qué quieres, Iker? Toca copiar el texto y las preguntas o solo las preguntas. No, hay que hacer un taller escrito. Este taller escrito lo vamos a hacer manual. Lo van a hacer en hojitas, lo van a hacer con su puño y letra por este periodo. Para yo poderlos conocer un poquitico a ustedes. El texto, ustedes saben que el taller se ve largo por los textos, que son la información. Pero las preguntas realmente no son tan largas. Entonces, ¿qué hacemos? En este taller escrito, ustedes, por favor, tienen lápiz y papel. Sí, señora. Para que copien. Y vamos a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay unos nuevos, profe, no son muchos nuevos, pero sí hay unos nuevos. Los chicos nuevos de otra institución son tan amables. Y en el WhatsApp me escriben su nombre completo. Bueno, pues si me van a escribir en el chat, ya tienen el teléfono, el lugar de donde vienen, del colegio de donde vienen y donde viven. Sí, por favor. Los antiguos, pues yo supongo que ya tenemos ahí la información en el colegio. Bueno, voy a explicarles cómo se hace el trabajo escrito. El trabajo escrito deben hacerlo en hojas blancas tamaño carta. Si ustedes se dan cuenta, pues las hojas blancas no tienen líneas. Entonces, para ustedes poder escribir en las hojitas blancas sin que se tuerzan, que escriban bien derechito, deben hacer dos hojas guías. Esas hojas guías las van a hacer en dos hojas tamaño carta rayadas. Y sobre esas hojitas van a van a hacer un cuadro en la primera hoja le van a marcar al lado derecho de la hoja cuatro centímetros. Al lado izquierdo de la hoja, tres centímetros. Esa medida la toman desde el borde de la hojita, ¿no? Permítanme, ¿quién? Desde el borde. Ya les muestro un momentico. Ahora no voy a encontrar una hojita rayadita. ¿Dónde la puse? Se supone que la había puesto por acá para mostrarla. Bueno, no tenemos. Pero mírenme, por favor, un momentico acá. Hagan de cuenta que esta es la hoja rayada. Esta es cuadriculada, pero ustedes no la van a usar cuadriculada. Esta es la hojita tamaño carta rayada. Entonces van a medir desde el vértice de la hoja, desde este ladito, hacia acá cuatro centímetros. No se ve, no se ve. No me ve. Ahora sí me ve. Sí, señora. Desde acá, hacia acá, cuatro centímetros. Desde acá, hacia acá, tres centímetros. En la parte superior, hacia abajo, siete centímetros. Y de la parte inferior, hacia arriba, tres centímetros. Entonces quedamos cuatro, siete, tres y tres. Sí, ¿perfecto? Sí, señora. Esa es la primera hojita. Profe, ¿estaban medidas? ¿Se les aplican a todas las hojas, incluso a la portada? Le estoy diciendo que esa es la primera hojita. Déjenme acabarles de explicar. Esa es la primera hojita. La segunda hojita. Entonces vamos a colocar del lado derecho hacia acá, cuatro. De este lado, tres. De arriba hacia abajo, cuatro. Y de abajo hacia arriba, tres. ¿Quedamos? Ahora sí. Sí, señora. Bueno. Una vez que usted tenga eso, ese cuadrito, sobre esa hojita rayada, con la regla y un lápiz, con una punta acabadita de sacar, coloque la regla un milímetro debajo del renglón de la hoja y pase la rayita. Eso significa que usted va a repisar las rayitas que tiene la hoja. Ay, Dios mío. Eso significa que usted va a repisar las rayitas que tiene la hoja. Tiene que repisarla exactamente como le dije. Debe colocar la regla que la hice un milímetro debajito del renglón para que cuando usted pase el lápiz, ese lápiz pase por encima de la línea del renglón y le quede bien repisada la hoja. Si usted corre la regla, la sube o la baja, ya le queda otro renglón diferente al renglón que tiene la hojita. Estas dos hojitas las va a utilizar usted para hacer todos sus trabajos conmigo. Estas son medidas que usted no va a encontrar en ningún otro lugar. Esas medidas se las di yo para redondear las medidas que dan los reglamentos universales, que dan 2.5, 1.5. Y entonces para ustedes es más difícil manejar el renglón punto 5 que manejar el centímetro completo. Escriba en su cuaderno que el trabajo escrito debe llevar una portada. Una contraportada, una tabla de contenidos en ese orden. Portada, contraportada, tabla de contenidos. La hoja que sigue ya empezamos a hacer el trabajo y cuando terminamos el trabajo sigue otra hoja a la que le vamos a dar el nombre de conclusión. Otra hoja que diga glosario y otra hoja que diga bibliografía. Ahora, con la hojita que usted acaba de hacer como guía que tiene en la parte superior 7 centímetros, con ella va a hacer las siguientes hojas de su trabajo. No lo vamos a ir. O lo vamos a escribir o marquillas con un chulito o no sé cómo quiera para que le quede clarito y entonces usted va a hacer la portada, la contraportada, la tabla de contenidos. la introducción las personas que no han abierto su pantalla no les voy a dar notica y los que me ponen muñequitos ahí raros, yo no trabajo con muñecos yo trabajo con niños una pregunta que sigue después de la tabla de contenidos la introducción entonces vamos con la hoja que tiene 7 centímetros arriba, portada, contraportada tabla de contenidos introducción y la primera hoja del trabajo, la primera la primera cuando usted va a empezar a hacer su trabajo a contestar sus actividades la conclusión el glosario y la bibliografía y con la hojita que queda de 4, 4, 3 y 3 hacemos el trabajo a partir de la segunda hoja el trabajo a partir de la segunda hoja ¿alguna pregunta está ahí? no señora profe, una preguntita ¿es las medidas que nos acaba de dar están en la guía de trabajo? en ninguna parte en ninguna parte por eso se las estoy dando yo me lo puedo volver a dictar es que no las alcancé a copiar 7, 4, 3, 3 4, 4, 4, 3, 3 ¿ya? sí señora, gracias bueno entonces la segunda hojita la que tiene 4, 4, 3, 3 es para utilizarla a partir de la segunda hoja de su trabajo del taller como tal en la portada debe ir el nombre del trabajo el nombre suyo el nombre de la institución la fecha el grado acuérdense que hay dos novenos entonces hay que colocarle el noveno al que usted pertenece en la contraportada va el nombre del trabajo allá arriba en los 7 centímetros ahí sobre la línea de 7 se coloca el nombre del trabajo a los 4 centímetros se coloca el nombre suyo el del estudiante debajo el del maestro y el grado a los en la línea 3 o sea 3 centímetros de abajo hacia arriba donde marcó usted la línea 3 coloca en en abreviaturas institución educativa Santiago Vila Escobar coma y vagué febrero tal coma veinte veintiuno listo eso tiene que ir en toda esa línea en la línea 3 listo señora sí señora se supone que ya ustedes en este grado les han enseñado que va que se escribe en una introducción que se escribe en el glosario en la en la tabla de contenidos niños en la tabla de contenidos la hojita que dice tabla de contenido debe tener escrito todo esto que usted escribió se escribe tabla de contenidos ya les voy a hacer aquí el ejemplo tabla de contenidos y escribe portada contraportada tabla de contenidos introducción aquí empieza el trabajo luego aquí la conclusión el glosario la bibliografía vamos a ver si somos capaces de entendernos aquí me dicen si me ven la hoja ahí por favor si me la ven profe correla un poquito los conozco a la izquierda ahí suban un poquito un poquito más por arriba suban un poquito así ahí 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 bueno esta es como ustedes pueden ver la hoja número 3 del trabajo de ustedes miren si ven encima de esta hoja debe ir la hoja de la portada y la contraportada aquí encimita si esta hoja debe tener todo esto esto es lo que tiene su trabajo esto es lo que está conformado su trabajo cuando alguien abre su trabajo aquí sabe que es lo que tiene su trabajo si aquí en esta hojita donde dice trabajo en este lugar de acá donde dice trabajo en la tabla de contenidos va el título del trabajo que están haciendo o que van a presentar si y va numerada en la tabla de contenidos desde la portada con el número uno hasta la conclusión y hasta la bibliografía en el número que termina yo quiero que me escuchen muy bien lo que les voy a explicar miren en la tabla de contenidos va marcada portada con el número uno pero en su trabajo cuando usted me presenta el trabajo escrito cuando usted me presenta el trabajo escrito la portada la portada esta es la portada no va numerada no lleva el número uno ni la portada ni la contraportada ni la tabla de contenidos ¿sí? lleva aquí donde usted ha marcado el número tres tres centímetros acá y tres centímetros subiendo ahí va marcado el número cuatro y ese número cuatro Brian Sofía Andrés Sebastián no tienen la cámara encendida entonces ¿cómo me ven? Profe yo tengo problemas con la cámara entonces ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? porque después les devuelvo yo el trabajo porque les queda mal hecho y me dicen ay pero es que yo no sabía y me estoy gastando aquí el tiempo para explicarles y no tienen cómo entenderme ¿no ve? Señora todos tienen problemas con la cámara entonces no estemos en el encuentro porque ¿qué hacemos? y yo paso el informe a rectoría porque ¿cómo hacemos? no hay con qué trabajar mire ni Sebastián ni Andrés ni Camila ni Angie es que yo tengo yo estoy tanto como en el celular como en el computador esta que tengo sin la cámara es en el computador para ver bien en la clase y el celular si lo tengo solamente con la cámara bueno entonces yo dejaré la la constancia de que no de que no encienden la cámara y ya verán entonces cómo hacemos porque qué mal les puedo hacer yo ahí dígame pues tras de que no entran todos al chat si bien entonces le voy a pedir el favor a Castellanos que me le coloque un puntito en la lista de las personas que no tienen la cámara encendida listo bueno señora en la en la parte inferior donde está el número tres donde nos da el punto del tres tres subiendo y tres de lado si me ven la hojita tres de aquí para acá y tres de acá para acá ahí se coloca el número cuatro en la que a cuál corresponde el número cuatro a cuál página la portada no señor sí señor a la introducción ahí en las hojas en las hojas del trabajo cada a partir de la hoja número cuatro debe ir foliado el trabajo cuatro luego las cinco luego las seis así sucesivamente de acuerdo al número de hojas que ustedes vayan a utilizar listo aquí hay cuántas personas hay repitiendo noveno por favor ninguno de los que me están escuchando es repitente yo bro quién soy yo mamita yo yo marín quién más yo quién otra vez Rocha nos vemos rojanela quién yo entonces antonella qué yo de año quién más yo propio Mateo Mateo qué Castro muéstreme la cara Mateo muéstreme yo lo miro yo le conozco o no le conozco Mateo muéstreme la cara no señora ah no quién más repite quién soy yo no me digan yo amores por favor dígame Pepita Mendieta porque no ve que cómo hacemos yo soy divina pero no adivina señor tengo a Marín a Rocha a Riaño y a Castro quién más señor Carvajal Carvajal qué Gohan ah muéstreme la cara Carvajal la tiene apagada ah no ve entonces qué hacemos ahí Carvajal nosotros nos conocemos ya sí don Gohan han perdido Gohan Carvajal no está sí entonces cómo hacemos quién más es repitente niño quién más es repitente no me griten que ya les oí de manera que las personas que están repitiendo año no tienen ningún problema porque ya se saben la la técnica no entonces ahí no tienen ninguna dificultad no tienen no tienen ninguna disculpa para la presentación de los trabajos y les voy a pedir el favor que en su cuaderno de castellano en el cuaderno que van a disponer este año para eso escriban para que recuerden y si no lo recuerdan o si no lo saben por favor consúltenlo y entonces los que hagan la consulta me cuentan profe yo hice esta consulta porque no me habían enseñado a hacer un trabajo escrito entonces por favor escriban qué se escribe en la portada en la contraportada qué se escribe en la tabla de contenidos en la introducción en la conclusión en el glosario y en la bibliografía o sea que son siete consultas que tienen que hacer si ustedes no han no no les han enseñado hacer el trabajo escrito las personas que hagan esa consulta me hacen el favor y me escriben en hojitas al final del trabajo me escriben me me pasan ahí la consulta que hicieron y entonces yo se las tengo en cuenta aparte ¿alguna pregunta hasta aquí? no señora ¿alguien que tú no señora ¿quién es Ivonne ya tiene la lista de grado noveno ah yo la tengo acá me hacen el favor y me cuentan quienes ya miraron el trabajo me dictan yo profe yo 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 castellanos caray ramírez esperen a ver castellanos ramírez señora hernández caray ramírez mateo castro sofia uribe mariana profe espere 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 don castro he anotado tres castellanos ramírez castro yo profe adrián galindo galindo lectura crítica y la otra es el trabajo la actividad en si de castellano escúcheme por favor lo que les voy a decir ustedes empiezan exactamente este año un proceso muy importante es un proceso en el que yo he tratado de darme la pela con los muchachos de de hacerles entender la importancia de lo que están haciendo y para que lo están haciendo el estudio es para ustedes chicos solamente para ustedes no es para sus papás ni para los abuelitos ni para los hermanos es para ustedes esta es la carta de presentación de ustedes en su vida todo el que hable de ustedes así sea su amigo o su novia o su novio va a decir siempre ah es que esta personita es muy es muy juiciosa es muy estudiosa se preocupa mucho por lo que por lo que hace en el colegio todo mundo va a conocer de ustedes inicialmente por lo buenos estudiantes que sean por lo dedicados o por lo flojos esa es la carta de presentación de ustedes niños y es la carta es la es la puerta que se abre para la vida de adultos así como ustedes estudien como ustedes aprendan en la medida que ustedes aprendan en esa medida van a ser importantes importantes para ustedes importantes para la sociedad si la sociedad tiene un pueblo educado va a ser una muy buena sociedad pero si tiene un pueblo gaminoso como dicen ustedes pues vamos a tener una sociedad supremamente difícil con muchas necesidades pero si nosotros fuéramos todos un pueblo educado tendríamos la opción de trabajar todos en cualquier cosa y no tendríamos tantas necesidades económicas como las que tenemos exactamente aquí en noveno empieza la parte más importante de su academia la que le va a dar el pasaporte para que usted sea un profesional nosotros hemos venido haciendo el esfuerzo de mantenernos con las pruebas a ver en un nivel más o menos bueno muy bueno diría yo para la situación geográfica en que estamos ubicados y para el estratos socioeconómicos que nos tienen señalados el año pasado la única área del conocimiento que no bajó su porcentaje fue lectura crítica eso es muy importante para ustedes ustedes tienen que sentirse orgullosos de que están en un colegio público muy bien rankeado que es su obligación dejarlo en mejor posición el día que se vayan como bachilleres de esta institución por eso es que conmigo deben trabajar bastante la lectura crítica entonces un taller de los que hay allí el formato que dice Ivonne es un formato que tiene que ver con un taller de lectura crítica háganlo leanlo mire ustedes no quieren leer pero solamente leyendo la gente se educa si ustedes se quedan con lo único que le dice el maestro no pues que cuando lleguen a la universidad y los pongan a leer para 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 de aquí ocho días del libro tal de la página uno a la a las 745 entonces que van a hacer a quien le van a poner quejas porque les dejaron 700 hojas para leer y usted aquí tiene que leer tres hojas cada una de a mitad y le da un infarto entonces dedíquele el tiempo que le tiene que dedicar al estudio y verá que le queda a usted toda la tarde librecita para que actúen en la casa para que molesten para que se aburran de no hacer nada un saludo Gracias. 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 Bueno, aquí estamos otra vez. ¿Sí me oye? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ahí vamos aprendiendo los unos y los otros. Ustedes en esta vaina son súper. Entonces, yo les pido el favor para el área de castellano y para todas las áreas del conocimiento, dedíquenle el tiempo que usted le dedica en el colegio. Haga de cuenta que usted se fue al colegio que ya no va a ir a las seis de la mañana, pero que va a ir a las siete y tiene la opción de ir en pijama. ¿Cierto? Trabájele esa mañanita a las actividades que tengan durante esa semana. ¿Alguna otra pregúntica? ¿Alguna inquietud? Profe, en el trabajo de la época precolombiana. Precolombina, precolombina. Sí, señora. Señora. Que hay quien sea. ¿Cómo así? Mire, usted habla en la plataforma y tan pronto como abre la plataforma de nosotros, encuentra las instrucciones para presentar el trabajo, para hacer el trabajo y las condiciones para el trabajo. Sí o no. Sí o no. Y ahí le dice. Le da el texto, le da la pregunta. Lo único que no les di fue la respuesta. ¿Había que darle la respuesta también? No, señora. No, señora. No, señora. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer en la época precolombina? El tallercito que tiene ahí. Hay que leer. Por favor, los que están flojitos en lectura, practiquen la lectura porque ya estamos en grado noveno. Y si usted no lee bien, no entiende. Y si usted no entiende, no aprende. ¿Alguna pregunta? No, prefe. Todo está claro. No, señora. Todo está claro. Perfecto. O sea que mañana no nos vemos, pero pasado mañana, sí. Entonces, pasado mañana vamos a tener el encuentro exactamente a las 10 de la mañana y la participación va a ser de ustedes. Entonces, vamos a llegar a que me cuenten qué han hecho, dónde van, cómo les ha ido, qué están haciendo. Esa participación, al igual que la de hoy, va a tener un poquito de nota en la actividad. Quédale que les iba a decir, se me olvidó. Les voy a pedir el favor de que todos los días hagan la plegaria. Encomienden su familia, encomienden su trabajo, encomienden su estudio, sus necesidades, encomienden su vida y sus ilusiones a la Santísima Virgen y a Dios. Entonces, no se les olvide, vamos a ver si tenemos tiempito de aprendernos la plegaria entre todos, pero hoy les voy a pedir que por favor repitan después de mí, abran el micrófono y los quiero escuchar. La plegaria que vamos a hacer, esta la he creado a partir de mi trabajo con ustedes todos los días. Los que pertenezcan a una iglesia diferente a la católica, no se preocupen que con esto que vamos a hacer, no van a dejar de pertenecer a su iglesia, ni van a cambiar de manera diferente. Ni van a ser diferentes. ¿Listo? ¿Ella le habló la dios ayer? Señor, ¿qué crees de Dios? Bueno, les decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, le damos gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por este nuevo día de vida que nos das. La salud, por la salud, por el alimento, por la familia y por tu tiempo. Te pedimos que perdones nuestras culpas y pecados. Nos libres de todo mal y peligro. Nos hagas mejores seres humanos cada día. Nos hagas mejores seres humanos cada día. Cada día. Que regalemos este Espíritu Santo. Que regalemos este Espíritu Santo. Nos santifiques. Nos santifiques. Que son de la sabiduría. La sabiduría. La conciencia. La paz. La paz. La paz. Y la generosidad. Y la generosidad. Amén. 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 Adiós. 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 Y le hemos pedido perdón por nuestras culpas y pecados. Y le hemos pedido por las cosas que nos hacen falta. Ah, también le hemos dado gracias. Ya le estamos dando gracias por la comida. Por el lugar donde dormimos. por la casa donde vivimos hay personas que no tienen esas cosas ni siquiera prestaditas nosotros las tenemos de una u otra manera les agradezco mucho la participación les agradezco mucho la asistencia y entonces les pido el favor que en cada encuentro nos veamos con el busito del colegio hoy están muy bonitos todos los chicos y las chicas bien pegaditos todos piscos así tienen que ser siempre ¿listo? entonces un abrazo fuerte les queda una hora o dos horas para que trabajen en castellano o trabajen esta tarde en el lean, miren todo el trabajo primero todos los dos trabajos y empiecen a leer despacio en su cuaderno pueden ir tomando los apuntes pueden ir no se les olvide el dictario que son las palabras desconocidas para que las coloquen con el significado al final del trabajo y no se les olvide la consulta de cómo se hace el trabajo escrito ¿alguna pregunta? no se niñora todo está claro no se niñora todo está claro bueno niños bueno niños buen día que Dios los bendiga entonces mañana nos vemos chao profe desde el tema como tal chao profe chao chao profe chao